Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, soy Bulgari Cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las líneas de Mari Estás bien suelta, yo de safari Tú me ves como lo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me mola Y se mete al mundo Y si tú me tiras, vamos a dejar el hongo Si por mí te lo pongo Me sorprende a mi tonto Y mi cincón a lo que digan Tu amiga ya le mentirás Se nota cuando me vas Ahí donde me llegas, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la guru Me tuve ese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Que tú la en Sephora Y el putón ya no compre Pandora Toma piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La tuya va a usar Y si tú me tiras Una vez el dolor Sobre mi de amor De septiembre está conto Y mi cincón a lo que digan Tu amiga ya le mentirás Se nota cuando me vas Ahí donde me llegas, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te vamos ver Si no, no te vamos ver Si, si no, no te vamos ver Si, si no, no te vamos ver Si, 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 si Baby, Ozuna Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Entre bien o entre mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes Abo la cara Pero podemos tener Abo nos llevar Cuando eres yo Tu bandobrero Te volví a probar Tu boca no pierdes Abo la cara Me loco Nos creamos Que va Duerme un dolero Yo soy tu dolero Pero que va 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 Que pasa Mi gente Durísimo Que está sucediendo Que está sucediendo Papá Bienvenidos Unitas más Aquí a buen rollito TV Mi gente Vuelve las das series Estamos en septiembre Empieza lo duro Empieza lo durísimo Vienen todos los campeonatos Vienen todas las cositas 24-7 Vamos a estar aquí Prácticamente todos los días De la semana Dando caña Bienvenidos a todos A vuestra Yodida casa Bienvenidos A todos Toditos Todos Hoy empieza la nueva temporada La serie En mi gente Estamos en el lago Mayor y Y hoy nos vamos Con las alas Hoy desplegamos las alas Porque Red Bull Te da a las Mi gente Y vamos a estar En este circuitazo En cabina Comentando esta Guerrota con los Red Bull Junior Espectáculo Asegurado Como Siempre Espectáculo Asegurado Como Siempre Mi gente Y lo sabéis Merci por ese Follow Iván Jiménez Merci por ese Follow Gorete Merci por ese Follow Inara Einar Med Durísimo Y merci por ese Follow Miggy Silva Bienvenidos a Buen rollito TV Bienvenidos a Vuestra Casa A vuestra House Para los que Seáis Ingleses Saluda A mi Chat Por supuesto Buenas noches Iván Buenas noches Mi Gulti Mi Brian Pemesa Mi Pakima Mi Princess Que está Sucediendo Se acaba El verano Mi Yentix Otro día Me llamó Un colega Y me dijo Me llama Y me dice Hermano Digo Que pasa Se acaba El verano Digo Porque Ya me he puesto Las bambas Me decía Dice Si porque Ya me he puesto Las bambas Para los Andaluces Los tenis Para los Que seáis De más Del norte De las Zapatillas Como le llame Las bambas Son lo que Te ponen Los pies ¿Vale? Dice Ya me he puesto Las bambas Hermano Cuando yo Me pongo Las bambas Se acaba El verano Hijo de Que me lo ha Dicho El cabrón Y que Desde que Me lo ha Dicho No ha Parado De llover No puede No puede ser No puede ser Pero bueno Tenemos la solución A todos los problemas Estamos en buen rollito TV Papá Estos gran turismo Sport Y comienzan las competis Se acaba Quizás se acaba el verano Quizás venga el frío Pero cuando estamos en casa Calentitos Pues en buen rollito TV Ofrecemos lo que no ofrece La televisión normal Mi gentix Están ultimando Las provecitas De conexión Y mientras tanto Aquí os voy charlando Os voy a poner un momento El sonido de la felicidad Que es este A ver si lo reconocéis Oh shit Oh shit Como suena La coacolarda Como suena La coacolarda Plimo Yo creo que Ese sonido Es inimitable E inigualable Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa Mi hermanito? Pues vamos a Dasear un poco Mi gentix Vamos a Dasear un poquito Se acaban Las pruebas De conexión Parece que No hay problemitas Todo el mundo Está rodando Vaya pedazo De parrillota Tenemos O sea Vaya pedazo De locos Se han juntado Aquí Vaya pedazo De locos Se han juntado Aquí Dice Y toca Gran Turismo Te cuento Un secreto Adam Yo soy De religioso Yo al suelo Hacer más De gran turismo Que de otra cosa Tete Lo que tú y yo No hemos conocido En el duty Si nunca has visto Gran Turismo Si te molan Un poco Las carreras De coche Bueno Que rotas Como decimos En este canal Te invito a la que le eches un ojo Porque Las que leamos en Gran Turismo Es impresionante En septiembre Se viene cachito Y lo sabes Por supuesto Si es que Ahora en septiembre Empieza todo Empieza la LCR Super League Empieza la Dash Bueno Lo que yo comento En Assetto Corsa Estaremos los miércoles También Tendremos también Por supuesto La Titanium De Technical Group Tenemos también De la LCR Super League Que hace un campeonato De resistencia Los domingos Si no me equivoco Tenemos también El CEC los viernes Es que flipáis Vais a tener guerrotas Todos los puñeteros Días de vuestra vida Es que vais a flipar Os lo juro Es que vais a flipar Es que voy a estar aquí Dando por culo Todos los días O sea Es que va a ser increíble Va a ser increíble Bueno En verdad No va a ser increíble Va a ser como Pues empecé a A ser comentarista En enero Pues desde Febrero Febrero Ya estaba aquí De los días Pero bueno Volvemos de nuevo Mi Yendix El verano es El verano es para descansar Que igualmente En verano He estado aquí Y por supuesto Por supuesto Brian Perdona si no lo he dicho Y la CSR Que os voy a decir una cosa La CSR Apunta a unas maneras También Espectacular Lo que han liado Los canarios Y esto empieza Pues Muchas de ellas Ya la semana que viene Estamos ahí Metiéndole un montón De presión Al asunto Si, si, si Si, si Si CSR World Tool Me habían llamado También para retransmitir En Asseto Corsa Los martes Y los jueves Pero Los jueves Estamos aquí Das series In the night Y los martes Tengo la de La de mis canarios Por supuesto Los martes Con mis canarios Pero si Que los miércoles Estaré allí Es que no podía Hacer otra cosa Y los miércoles Señores Si no me equivoco El campeonato Que voy a hacer En Asseto Por si a alguien Le mola el rollo De Asseto Voy a estar comentando Formula 1 Nunca he comentado Formula 1 Es lo que más he visto En la tele Y lo que más sigo Porque yo soy fanático Número 2 De la Formula 1 Porque siempre hay alguien Mejor que uno mismo Pero si, si Nunca había comentado Formula 1 De hecho El juego de Formula 1 No lo tengo Yo estoy aquí en Gran Turismo Desde que salió Gran Turismo Y punto Y lo de Comentar carreras Fue de rebote Y mira Y al final aquí me he quedado Y al final aquí me he quedado Con todos ustedes Mi Gentics Empecemos con esto Y me quedo con esto Y me quedo Primeramente me quedo Con vosotros Que lo sepáis Y ahora si Y ahora si Esto va a empezar Va a empezar las qualis Va a empezar las qualis O mejor dicho Ha empezado las qualis Mi Gentics Y vamos Al líito Vamos al líito Como siempre 15 minutos de qualis Recordar que estamos En la taser Y en la taser Y en los tiempos de qualis No se inicia la clasificación Lo que hacemos Es Que llevamos el control De los 15 minutos En el tiempo que tenéis En vuestras pantallas Abajo A la izquierda Cuando ese marcador Ese cronómetro Llega a 15 minutos Mi Gentics Y se acabó la clasificación ¿Por qué lo hacen así? Lo hacen así Por si alguien Por lo general Se pudiese caer de sala O cualquier cosa Pueda salir y entrar El tiempo irá Por donde tiene que ir Y tendrás ese tiempo de qualis Pero Puedes Arreglar Que quizá alguien Pueda volver a entrar Buenas noches Chavichu Buenas noches Esos raps Por supuesto Ahora le vamos a hacer El repaso a la parrillota Que de hecho Han llegado clavado Porque es lo que viene Ahora Me invito a darme un segundo Mi Gentics Que a mi me gusta Ponerme el sonido Por la tele Nah Nah Milésimas Nah Pero nada de nada Ay A mi me gusta más El rollo Es que yo Aunque no lo creáis Estoy aquí en el sofá Bueno Antes lo hacía con cámara Yo estoy en el sofá Y viendo Viendo la tele Pues me gusta El sonido en la tele Los cascos para hablar O sea Son el micro La tele Como si estuviera En una cabina De verdad Es que me pongo aquí Una mesa de oficina Y flipáis Y parece un plato Esto Vale Mi Gentics Pues empieza Empieza lo duro Buenas noches Javi 032 032 Eso es el tiempo Eso es el tiempito Con Marcais Mi Javi Hombre Mi Javi Mi tete Ahí lo tenéis Al culpable Señores Javi Oliveros Es el culpable Y el causante De que Esté retransmitiendo Un aseto Él es el culpable De los culpables Así que Las reclamaciones A él Hay que reclamar algo Necesito un rap De los tuyos Para irme a dormir Si no No duermes Tete Si no No duermes Tete Si no No duermes Pues aquí lo tenéis Mi Chavichu Tiene que dormir Como los angelitos Ok 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 Buenas noches verbenas Tú si quieres un grande Javi Yo 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 Pero que bueno Lo hago bien Lo hago a la Interperi A tantos chetes Que comienza Pues ya la da serie Pero bueno Bueno La rima es diaria Atentos que no Despera Está malagos mayor Y en Italia Pero que bueno Empieza a improvisar Vemos que va rodando en pista Javi va en lap Pero que bueno Sabes que yo De la Andocho Atentos que tenemos También a su Cloti 8 Pero bueno Bueno El cachito no se entrena Lo sigue muy de cerca El piloto Atentos a tenaz Pero que bueno Tete sabes que implanto miles Pero que bueno Tenemos en cámara Solita en vez que te chanela Tenemos rodando en pista A José Candela Pero bueno Atentos a vos un gran papel Tenemos rodando en pista También a Fraguel Pero que bueno Bueno Sabes que doy de lleno Tenemos aquí también A Meriden No sabes que lo hago bien Sabes que tal vez Que hace tiempo que no veía A Nascool 10 Pero que bueno Lo sigue en marcha el gen Pero que bueno Sabes que lo hago Y es prudent Pero que bueno No sé si lo veis Cierra la parrillota Ahora mismo My honey taste Y ahí lo tenéis Mi gen De parrillota En la da serie Brothers Parrrillota en la da serie Mis brothers Bienvenidos A vuestra casa Y bienvenidos A buen rollito TV Papás Que vuelve septiembre Y volvemos por lo alto Que viernes septiembre Y volvemos por lo alto Y lo tenéis Haceros un repasito A los tiempos Vamos a hacer un repasito A los tiempos Primera posición Para Javi Balrap Atentos Dos minutos Cero dos ocho Dos minutos Cero dos ocho Con Héctor Junior La segunda posición Es para Atenas La segunda posición Es para Atenas Para el piloto De Dasmotor Sport Ahí lo tenéis La tercera posición Para Galactus Dos cero cuatro cinco Muy cerquita Casi medio segundo Atentos Fraggle Rebata la posición Se queda tres décimas De su compañero Atenas Dos cero cuatro cero Vaya tiempazo de Javi De momento eh Vaya tiempazo de Javi De momento Respecto a sus perseguidores Tercera posición Tercera posición Fraggle Dos cero cuatro cuatro A una décima Tenemos a Galactus Al piloto de Canarias Sim Racing Dos cero cuatro cinco Quinta posición Para Solid Snake También piloto de Das Dos cero cuatro nueve Minudas bestias Tenemos este año O este año Digo este En esta serie Aquí en En esta división Sexta posición Para McGinnis Millendis Ahí lo tenéis Dos cero cinco Dos Dos milésimas De segundo Perdón Dos décimas Doscientas setenta y cuatro milésimas Dos decimitas Rodando las tres Bastante cerca Sétima posición Para Suclotti La séptima posición Es para Suclotti Lo estáis viendo Dos cero seis siete Tiempo mejorable De momento eh Uy tan mejorable Y me calla la boca Y me manda a callar Y me manda a callar Se está poniendo el dedo en la boca eh Me está diciendo Ya lo sé que es mejorable Cállate ya Pues más me callo Suclotti Me callo por supuesto No dudaba en que lo sabía Pero no hacía falta Que me lo dijera De esa manera Dos cero cuatro Uno para el piloto De estas motores Porque se coloca En la tercera línea De salida En este momento Seis minutos Cincuenta y dos Segundo cincuenta y tres Están quedando siete Ocho No siete Lo he dicho bien Soy un maqui Tentos Fraggle Fraggle aprovechando el rebufo Fraggle aprovechando el rebufo Parece que viene en tiempo Parece que viene en tiempo Y sigue viniendo un tiempo Un segundo por encima Fraggle Atletos que se va a aproximar Mucho al tiempo de Javi Atletos que se quiere aproximar Al tiempo de Javi Se quiere colocar Se quiere colocar Cerquita Uy muy rápido Nos quedamos aquí Está aprovechando el rebufo Al máximo eh Tenimos a José Candela Por delante Al piloto de Bastard Razer Si no me equivoco Si me equivoco Que alguien me lo confirme Nos quedamos con Fraggle Nos quedamos con Fraggle Porque va a hacer Va a marcar un tiempazo 2-0-4-0 2-0-4-0 Pues iba rodando Incluso más rápido No le ha bajado Al segundo Le ha bajado Al final Cuatro décimas Ha bajado el tiempo Pero es que venían Rodando en el último En el penúltimo sector Un segundo Por encima Se coloca por delante De su compañero 10 milésimas De segundo Seguimos repasando De momento De momento Los tiempos Se mantienen Aquí Solite Snake Sexto Galactus Quinta posición 2-0-4-4 También se empiezan A emparejar Los tiempos Por aquí Solite Snake 2-0-4-6 Es que están Muy cerquita Aquí los pilotos Atentos Merideno 2-0-5-2 Octava posición Para él Rozando Las seis décimas El piloto De STO Atentos Mahonitex Porque parecía Que venía mejorando Su tiempo No Tiempo ficticio Se acaba de pasar Acaba de pasar Está en el primer sector Aún Décima posición Para Candela 2-0-6-0 Aún tiene que mejorar Aún tiene que mejorar Atentos a Rush Un décima posición 2-0-6-1 Muy próximo Al tiempo de Candela Una décima A los distancias Podría arrebatarle La plaza Tenemos a Nascula El piloto de Ten Factory Tenemos a Nascula El piloto de Ten Factory Que de momento De momento No ha marcado vuelta De momento No ha marcado vuelta El piloto de Straight Avenue Tenemos a Mark 2-10 Tampoco marca vuelta Y Pepe Serrano Que de momento Tampoco marca vuelta Atentos porque Se lo están Se lo están poniendo Todo muy para el final 9 minutos y medio Quedan 5 y medio Para que finalice La quali Así que Así que vamos a ver Porque muchos Están apurando Muchos están apurando Me encanta Que se la jueguen En las últimas vueltas Te ponen nervioso Te ponen tensión Pelos de punta Si parpadeas Los pestañas Te lo pierdes De momento El mejor tiempo 2-0-2-7 Vaya tiempazo Deja viva Lo hemos dicho Al principio Y es que lo sigo Manteniendo Pero es que mirar Segunda y tercera Vuelta Rodando en 2-0-2 Con las dos vueltas Tanto segunda como tercera Y nadie más Ha tocado el 2-0-2 Atentos Frager Vuelve a mejorar el tiempo 2-0-3-4 Se empieza a aproximar Muchísimo Seis décimas Quiere llegar al 0-2 El también Quiere llegar al 0-2 El también Perdón Recordaros también Que es un campeonato Individual Por mucho que veáis Muchos compañeros De equipo Aquí el campeonato Es individual Totalmente Cada piloto Tiene sus puntos Se juegan en solitario 10 divisiones Las series Y esta es la sala Bronce A Que sería Si no me equivoco La quinta mejor división No lo sé Realmente No os voy a engañar O la sexta Mejor división Pues esta plata Plata A Plata B Oro A Oro B Y maestros No La séptima Mejor división De momento No hay mejora el tiempo De momento No hay mejora el tiempo Atentos Nascula Nascul 2-0-4-0 Se coloca en la cuarta posición De momento Cuarta posición En esta clasificación 11 minutos 46 segundos Quedan 3-10 Atenas Atenas Arrebata plaza Atentos Atenas Que se coloca En primera posición 2-0-2-2 2-0-2-2 Le arrebata La plaza Javi Le arrebata La plaza A En ese 2-0-2-7 Casi Medio segundo Casi Medio segundo 488 milésimas Rozando Las cinco décimas Se pone interesante Nascul También rodando En 2-0-3-5 Vuelve a mejorar Su tiempo Pero no le arrebata La plaza Fraga Él se queda A una décima Suclotti Tercera vuelta Sigue siendo la mejor Al igual que Galactus Al igual que Solid Snake Al igual que Marco Al igual que Merideno Mahoniteis También Ruscon Sigue mejorando 2-0-5-9 En su Cuarta vuelta Pero no le catapultan Hacia adelante 2-0-6-0 Su tercera vuelta Sigue siendo la mejor De Candela Pepe Serrano 2-0-6-5 Ya marca tiempo Y el piloto Y el piloto de Street Avenue Que de momento Es un mejor tiempo 2-0-8-2 Ha tenido que tener Algún tipo de incidente Algún tipo de problema Vamos a ver Y os voy a decir Otra cosita Mi Gentix Como siempre La Quali No tiene nada Que ver Con la carrera Así que Detentos Así que Agarraros Porque esto va a estar Muy interesante Mi Gentix Y Atenas Que sigue dominando 86 milésimas Por debajo De su tiempo O sea Incluso lo podría mejorar Uh se va Uh se va No 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 Ya no va a mejorar El tiempo Y parece que se acabó Parece que se acabó Solite Sneika Atento 2-0-3-1 2-0-3-1 Se coloca tercero Arrebata la posición A todo el mundo Sucloti También se coloca Quinto 2-0-3-4 Fraggle Que baja la cuarta Posición Nazcul Baja la sexta Galactus Secuela Séptimo 2-0-3-6 También consigue Bajar al 0-3 Fue espectacular Mi Gentix Espectacular Espectacular Buenas noches Mites De bienvenido A tu casa Mi hermanito Pilotos Se empiezan a conformar Los pilotos Saben que no van a tener tiempo A completar la última vuelta Atento Javi Que viene Viene en vuelta Atento Javi Que viene en vuelta Tiene 15 segundos No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Viene comiéndose el crono Pero no le va a dar tiempo No le va a dar tiempo O si O si Porque cuando le den a iniciar Aún quedan 5 segundos 9 Penalizado No Javi No Penalizado Si le daba tiempo a pasar Si le daba tiempo a pasar Si hubiera comido el crono Si hubiera comido el crono Javi Y ahora si Esto va a empezar Esto empieza Esto arranca Lago Mayor Red Bull 2014 Junior Circuitazo Pilotazos Atenas Javi Solid Snake Fraggle Zuclod Inascul Galactus Marco Meridino Pepe Serrano Mayo Johnny Teix Ruz José Candela Y Marc Sargent Sargent Sargento Y atentos señores Porque esto va a arrancar Atentos Millenti Porque esto arranca Esto se viene Esto ya está Esto ya empieza Y arranca 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 Atentas sale perfectamente Atentas que sale perfectamente Espectacular Espectacular Ahí lo tenéis Segunda posición para Javi Javi mantiene su segunda posición Solid Snake Mantiene la tercera Atentos porque los pilotos Mantienen su posición de salida Atentos porque los pilotos Mantienen su posición de salida Mucho respeto en pista Veo baile Veo baile Veo baile Veo salseo Galactus Galactus jugándosela por aquí Tenemos a Merideno Que se queda muy próximo También Marco Makinen Que pierde la posición con Merideno Atentos Merideno Porque viene con todo Atentos Merideno Porque viene con todo Ahí lo estáis viendo Dando mucha que rota Enseñando el coche En todos los sitios En todos los lugares En todos los metros cuadrados En los centímetros En los milímetros ¿Qué ha pasado Fraggel? ¿Qué ha pasado Fraggel? No nos lo digan No nos lo digan Lo vemos Se salió Se salió Se salió Fraggel Parece que la patina La patina el coche No nos lo hemos recuperado A tiempo Siguen los bailes Por aquí atrás Atentos Mahoney Se roza con el piloto Straight Avenue Se roza con el piloto Straight Avenue Con Marc Ahí lo tenéis Marc Esto es muy cerquita Esto es muy cerquita Mahoney Los dos mano a mano Uno a uno Candela Ruz Ruz Candela Atentos Ruz Porque logra alzarse Contra décima posición Por delante Pepe Serrano Pepe Serrano Que está remontando Increíblemente Pepe Serrano Dando un juego infinito Dando juego infinito Ahí lo tenéis Novena plaza Novena plaza Y arrebata la posición Uh Tenemos baile Tenemos baile Tenemos alseo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando por ahí? Algo ha pasado por aquí ¿Eh? Sí Marco Maquinen Se le iba al coche Marco Maquinen Se le iba al coche Uh Está habiendo Muchísimo baile Muchísimo baile Mi Yendix Y atentos Pepe Serrano Porque se coloca A la séptima posición Pepe Serrano Que viene con toda menuda Remontada Está pegando Pepe Serrano Espectacular Espectacular Pepe Serrano Atentos Nakus A esta plaza Atentos Galactus 1,2 segundos de diferencia Se le escapa también Su clote Atentos que empiezan a ver Diferentes Uh Javiba Javiba y Soli Soli Javiba 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 Los dos pilotos Javiba que sigue Defendiendo Que sigue defendiendo Javi Esa segunda posición Lo sigue Soli De Snake Muy próximo Muy cerquita Atenas intentando Echar tierra de por medio Aprovechando esos lances A que rotas Que está teniendo Un poquito más atrás De momento parece que no De momento parece que no ¿Eh? Porque Atenas Sigue protegiendo Y Javi se distancia De Soli De Snake Atentos su clote Porque se pega Los pilotos de Dash Están aquí Dominando aquí arriba Pero a sabiendas De que no van juntos Si que es verdad Que entre ellos Pues quizá A la hora de adelantarse O entre ellos Si que Probablemente se ayuden O se faciliten Las cosas Entre ellos Pero Es un campeonato Individual Nos vamos para atrás ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos a Galactus Intentando recortar tiempo Por respecto a la posición De su clote Un segundito y medio Lo sigue Nascull 2,1 segundos De diferencia Atentos porque Galactus Cada vez echando más tierra De por medio Respecto a la posición De Nascull Parece que Nascull No le consigue mantener El ritmo Pero si consigue Rodar más rápido A su actual perseguidor Que es Pepe Serrano A dos segundos y medio Pepe Serrano Que partió desde La decimocuarta plaza Desde la decimocuarta plaza Ha conseguido alzarse Con siete posiciones De momento Espectáculo Cento Pepe Serrano Rodando en el mejor Tiempo de vuelta Con el coche De la cinto drifting Uh, Ruz Mahoniteis Mahoniteis y Ruz No sé si es Mahoniteis O es Mahoniteis En verdad Pero bueno Lo llamaremos De las dos maneras Los dos pilotos Muy cerquitas Los dos pilotos Muy próximos Los dos pilotos Muy próximos Atentos Porque se quiere Colocar al rebufo Atentos porque se quiere Colocar al rebufo Ruz que intenta Mantener las distancias Intenta mantener Las distancias Sobrepal Parece que sí La mantiene Le mantiene Le mantiene a raya Le mantiene a raya Abre la puerta perfectamente Ruz para salir más rápido En esa curva Mahoniteis no lo supo aprovechar No lo pudo aprovechar Y Ruz lo hizo perfecto Para salir más lanzado Y conseguir echar más tirada Porque dio 1,2 segundos De diferencia Se lo quita de encima Se lanza por Pepe Serrano De momento lo tiene difícil Pepe Serrano va rodando Bastante rápido Bastante rápido Rueda Pepe Serrano Y atentos Pepe Serrano Porque empieza a recortar tiempo Respecto a la posición De Solite Snake Ha tenido que haber incidentes Por aquí ¿Qué está pasando? Galactus tercero Nazcul cuarto Suclotic a la quinta posición Solite Snake a la sexta Ha tenido que pasar algo Ha tenido que pasar algo Tanto Galactus Tercera posición Para él Y 2,1 segundos De tierra D por medio Respecto a la posición De Nazcul 2,2 Respecto a la posición De Javi Por detrás Suclotic Recortándole Intentando recortarle El tiempo a Nazcul Más bien Porque sobre el papel Parece que es Nazcul Quien rueda más rápido Pepe Serrano 1,9 segundos De diferencia Respecto a Solite Snake Solite Snake Empieza a echar tierra De por medio Parece que Pepe Serrano No le puede mantener El ritmo De momento Rus que se alza Con la octava Plaza También Dos segunditos De diferencia Respecto a Pepe Serrano Menudo espectáculo De guerrota Menudo espectáculo De guerrota Esto está siendo Espectacular Majonite Majoniteis Muy cerca de Rus Majoniteis Muy cerca de Rus En esa novena posición Y ahí tenéis A Fragle En la décima posición Después de estar Rodando por las primeras Plazas Después del incidente Que tuvo Siguen los dos pilotos En los dos pilotos Muy cerquita Mucho respeto Respetándose Bastante en pista Décima posición Fragle Espectador de lujo Un poquito alejado 2,8 segundos Merideno Que no consigue Mantenerle el ritmo A Fragle Es Fragle Echando tierra De por medio Y Merideno Más de lo mismo Respecto a la posición De Marco McKinnon Duodécima plaza Para él A 5,3 segundos De diferencia Manteniendo esa posición Manteniendo a raya Su actual perseguidor José Candela Décimo tercero 4,3 segundos De diferencia Cerrando el parrillo Tenemos a Marc Bastante distanciado El décimo tercero 14,1 segundos De diferencia Se le empieza a poner La carrera Un poquito cuesta arriba Vuelta 4 de 21 Milletix Atenas sigue primero Atento Javi Que está encima Atento Javi Que está encima Tenemos que rotar La primera plaza Galactus Intentando recortar El tiempo Respecto A los pilotos Tiene Está viendo Está viendo La primera plaza La está viendo Sabe que los dos Están en guerrota Sabe que él puede Aprovecharlo Atenas de momento Mantiene a raya Javi Atenas que de momento Mantiene a raya Javi Ahí lo estáis viendo Tercera posición Galactus 1,4 segundos Nascull 1,4 segundos Nascull Empezando a rodar En 2,03 Mejora su tiempo Empieza a rodar Bastante rápido Pero no lo suficiente Como poder dar caza A Galactus Que Galactus Barron Lleva incluso El tiempo El tiempo de vuelta La mejor vuelta Para Galactus De momento Primera posición Para Atenas Siete décimas Mantiene a raya Javi Lo tiene fuera De la posición De rebufo De la zona De rebufo Y atentos Galactus Que sigue rodando Rapidísimo Sigue rodando Rapidísimo Bajando el tiempo Intentando bajar tiempo Recortando el gap Respecto a las posiciones Delanteras Y atentos Porque es que va Bajando ese tiempo Por detrás Nascull Que también viene muy rápido Por detrás Nascull Que viene muy rápido Rodando muy firme Las ideas muy claras Manteniendo el pulso A Galactus Manteniendole el pulso Para que no se le aleje Atentos Nascull Atentos Nascull Mi Gentix Atentos Nascull Porque consigue Arrebatar de la posición A Galactus Galactus Que se queda muy cerquita Atentos Porque salen a bailar Atentos Porque parece Que salen a bailar Veremos a ver Si Nascull Consigue rodar más rápido Y se saca de encima Galactus O Galactus Le acepta el baile Parece que no se achican Parece que no se achica Ahí lo tenéis Nascull Nascull empieza a rodar Bastante Bastante tranquilo Empieza a rodar Haciendo El circuito suyo Haciendo el circuito suyo Comienza a recortar el tiempo Respecto a las posiciones Delanteras Y veremos a ver Porque esos 3 segundos Consigue ya estar Rodando un poquito más bajo Y ahí lo tenéis Empieza a bajar el tiempo Atentos Nascull Atentos Nascull Porque podría dar la sorpresa Galactus que está viendo Galactus que está viendo Como se le escapa Poquito a poco Veremos a ver Porque Galactus Podría poner remedio A ello Hace la curva rapidísima Galactus Y consigue recortar Muchísimo tiempo Ahí lo tenéis Esto va a ser un espectáculo Socloti Viendo los lances Desde lejos Bueno Desde lejos No Como espectador De lujo De lujo En el palco Intentando cocinarla Se la está intentando cocinar Sabiendo que Si los Los pilotos Que tiene Los dos pilotos Que tiene por delante Tanto Nascull Como Galactus Se pusieran Los dos En derrota Sería El mayor beneficiado No es que De momento Más tiene las distancias Con Galactus Galactus Que de momento No consigue Recortar el gap Atenas y Javi En su disputa personal Los dos pilotos Respetándose muchísimo Sabiendo que Quizá la guerrota Entre ellos No les podría No les beneficiaría 3,7 segundos Atentos Sucloti Porque se acerca muchísimo A Galactus Atentos Sucloti Porque se acerca muchísimo A Galactus Ocho décimas Tan solo Ocho décimas Podría pasar Cualquier cosita Sucloti Sucloti Mantiene el pulso A Galactus Vamos a ver Vamos a ver Porque Sucloti Viene bastante rápido Hostia Galactus Se me ha cambiado La cámara Ocho décima Ocho décima Ocho décima Ocho décima Pepe Serrano Pepe Serrano Es tan importante Pierde ya la posición Pepe Serrano Le arrebata la plaza Pepe Serrano Que le arrebata la plaza En un visto y no visto Rapidísimo Rapidísimo Lo que decimos Le va a pasar factura A Galactus Esa rotura Le va a pasar factura A Galactus Novena posición Para Ruz También muy cerquita De Galactus Galactus palpando Notando Cómo se le aproxima A su perseguidor Y Ruz Sabiendo que algo pasa Que algo está pasando Atentos porque Ruz Lo va a pasar Ruz lo va a pasar Se coloca el paralelo Se coloca el paralelo Y le arrebata la posición Le arrebata la posición A Galactus Galactus Sin poder defenderse Siquiera Pierde la plaza Vuelta siguiente de 21 Llegamos al primer tercio Y atentos Nascule Segunda posición Vamos a ver Si podemos recuperar algo Aquí empezaba A rodar Aquí rodaba Tercero No No lo vamos a poder Recuperar Parece que Atenas Algo ha tenido que pasar Con Atenas Porque pierde la posición Con Javi Con Nascule Pierde la posición Con Javi Con Nascule Mañana nos vemos En el Tepro Arriba Galaluña Grande Joséle Brother Nos vemos mañana Mi tete Atentos Atentos Nascule Atentos Nascule Porque va rodando Rapidísimo Atentos Nascule Porque el primer sector Se lo come Se lo merienda Javi Mucha tierra de por medio Respecto a la posición De Nascule De momento 3,7 segundos De diferencia 3,8 Aumentando Y Atenas Intentando pegarse A Nascule Manteniendo las distancias En el Biodotten Factory Un segundo y medio Atentos Porque Nascule De momento Mantiene las distancias El objetivo Que se marca Recortarle el tiempo A Javi Y sobre el papel Parece que sí Porque estaba rodando En 3,8 Y ya están en 3,3 Empieza a bajar décimas Así que vamos a estar atentos Vamos a estar atentos Porque puede pasar Cualquier cosita Tentos Nascule 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 Para Boxes Sin gasolina Alguna Javi con una estrategia Totalmente diferente Atenas Más de lo mismo Y Mahonite Es también Muy parecida Ahí lo tenéis Mahonite Es en la tercera posición Tercera posición Para él Tendrá tiempo De dar una vuelta Más No sé si dos Y cuarta posición Para Nascule Ya salidito De boxes Salidito De boxes Ya sabiendo Ya sabiendo De que los pilotos Que tienen por delante Aún tienen que hacer Su parada Así que veremos A ver Veremos a ver Cómo le sale A Nascule La estrategia Veremos a ver Cómo le sale A Nascule Desde el momento Javi Que sigue dominando La guerrota Con un cuarto De depósito Tiempo Para dar Un paro Tres de vueltas Más Una expulsada De boxe A 12,3 Segundos De Mahonite Bajonite Y tercero 12,12 segundos y medio Por delante 12,1 Por detrás Veremos a ver Cómo le sale Va a tener que hacer Parada en boxes En esta vuelta Parada en boxes En esta vuelta Se queda sin combustible Así que vamos a ver Si Nascule Consiga arrebatar La posición Nascule Ha conseguido Recortar muchísimo tiempo He salido Un 14 Está en 11,6 Imagina Mahonite Que va rodando En 2,05 Su mejor vuelta En la sexta Su mejor vuelta Es la sexta vuelta Y atentos Que no para Se tira A dar una vuelta más Atentos Porque no para No una vuelta más Nascule A 10,7 Nascule A 10,7 Ahí lo tenéis A Nascule Rodando un segundo Más rápido Rodando un segundo Más rápido Y Javi Y Javi sin hacer parada Aún Va rodando más rápido Que Nascule Depende de qué sector Es espectacular También Javi Quinta posición Está subclotic 8,3 segundos De diferencia Rodando Que se come El crono De momento Este primer sector Es suyo Parece que este primer sector Es suyo 8,4 segundos Por delante Y 6 por detrás Ahora mismo Rodando en tierra De nadie Sexta posición Para Solid Snake La sexta plaza Para Solid Snake 6 segundos Y medio También rodando En tierra De nadie Bastante distanciado Pero por detrás Veo que tenemos Guerrota Pepe Serrano Séptima posición Seguido muy de cerca Por Ruz Seguido muy de cerca Por Ruz Atento Ruz Zona de rebufo Para él Pepe Serrano Intentando sacarlo De allí Pepe Serrano Intentando sacarlo De ahí Ruz que abre la puerta Quiere salir más rápido En esta curva Ruz abre la puerta Se coloca en zona de rebufo Se coloca en zona de rebufo Los dos pilotos A chica Los dos pilotos A corta Ahí lo tenéis Muy cerquita Los dos Y por detrás Galactus Y Fraggel Fraggel Y Galactus También jugándose Esa plaza Le arrebata la posición A Fraggel Por fuera Le arrebata la posición A Fraggel Fraggel Le arrebata la plaza Ahí lo tenéis Galactus Que cae A la décima plaza Menudas toquerotas Tenemos aquí Pepe Serrano Pepe Serrano Que vemos como se lanza En el paralelo Entre Ruz y Pepe Serrano Atento Ruz Se tocan los dos pilotos Pepe Serrano Protege El lancé de carrera Ahí lo tenéis Ruz abre la puerta Intentando salir más rápido En la curva A ver Pepe Serrano De momento Defiende perfectamente Defiende perfectamente Atentos a Atenas Para en boxe Atenas que paraba en boxe Ahí lo hemos visto Mahonite Es que también paran Nascum Que se consigue Rebatar la posición Atentas En la parada Un espectáculo Tenemos aquí Otra posición Para Fraggel Que se pega Ahí lo tenéis Se consigue pegar A la derrota Que tenía adelante Galactus De momento Que no consigue Recortar el gap Ruz que pasa De ser El que asedia Será asediado Porque ahora mismo Lo que tiene que hacer Es protegerse De Fraggel Ya que Fraggel Viene muy cerquita Está muy próximo De momento Se mantiene De vuelta De vuelta 11 de 21 Llegamos Al ecuador Llegamos al ecuador De esta guerrota Llegamos al ecuador De esta guerrota Mi gentix Atentos Fraggel Por dentro Atentos Fraggel Por dentro Se toca Pepe Serrano Arena Pepe Serrano Arena Toca la arena Un poquito De momento Mantiene la posición Mantiene la posición Pero Ruz viene rodando Más rápido Veremos a Pepe Serrano Le permite el adelantamiento De momento no Fraggel Sigue adelante A Ruz Atentos Fraggel Porque ahora va Pepe Serrano Quiere rebatar la posición A Pepe Serrano Lo va a intentar por fuera Lo va a intentar por fuera Lo va a intentar por fuera De momento no Pepe Serrano Que cubre Perfecto Pepe Serrano Que está cubriendo Perfecto Lo vemos más de cerca Ahí lo tenéis Fraggel enseñando el coche Ahí tenéis a Fraggel Enseñando el coche Muy cerquita de Pepe Serrano Pepe Serrano Que se defiende perfectamente Haciendo tratadas Totalmente Trazadas Totalmente distintas A su perseguidor Para que no le cojan El rebufo Muy inteligente Pepe Serrano Muy inteligente Trabajando mucho el coco Ahí lo tenéis Esta plaza para él Muy cerquita Los dos pilotos Pero de momento De momento No hay que rota Atentos porque tenemos Nuevo líder Atentos porque tenemos Nuevo líder Y tenemos a Naskul Y tenemos a Naskul Nuevo líder De la derrota Y lo estáis viendo Primera posición Para él Manteniendo a raya Javi Vamos a ver Si podemos recuperar La repetición Ahí lo estáis viendo Lo vemos Lo vemos Como le adelantaba Por fuera No hemos podido Recuperar del todo Pero se ha visto En qué zona Se adelantó En la curva 5 En la curva 5 Naskul Conseguía colocarse Por delante Ahí lo estáis viendo Y atentos Porque empieza el baile Porque Javi No sea chica Javi se queda Muy próximo Javi se queda Muy muy cerquita Intentando Intentando Que no se le escape Naskul Atentos porque Siguen En zona de rebufo Vuelta 12 De 21 Quedan 9 vueltas Mi Gentix 9 vueltas Lo tenéis La primera plaza Ahí lo tenéis Ocupando Esa primera plaza Javi Javi muy cerquita También Penalización De 3 segundos Para Javi Si no me equivoco Se la tiene que quitar Antes de pasar Por meta No me hagáis Mucho caso Pero sí que es verdad Que se la ha quitado En la recta Principal Antes de llegar A la última curva O sea la primera Perdón Antes de llegar A la primera curva Esto está siendo Especicular Mi Gentix No espectacular Especicular Es más Que lo no he inventado Aquí 2,1 segundos De diferencia Nazcul Que comienza A hacer los deberes Empieza a marcarse El notable Empieza a marcarse El notable Porque comienza A echar tierra De por medio Y respeta La posición De Javi Javi está recuperando Otra vez Javi está recuperando Otra vez Javi quiere La misma nota No No quiere la misma Quiere más nota Si Nazcul Tiene el notable Javi quiere el excelente Pero lo tiene que permitir Nazcul Vamos a verlo Vamos a verlo Y aquí lo estáis viendo Nazcul De momento Mantiene las distancias Javi Que no quiere Que se le distancie Mucho más Atena en la tercera posición A 9,8 segundos De diferencia Respecto La posición De su compañero De momento Cierra El podio Su ploti 3,6 segundos Su ploti Que poquito a poco Ahí lo tenéis Vuelve a estar Por las posiciones De arriba Ahí lo tenéis Quinta posición Para solid Snake Muy cerquita También 1,1 segundos De diferencia Y atentos Rússi Pepe Serrano Pepe Serrano Y Rússi Galactus Y atentos Porque están todos aquí Atentos Porque están todos aquí Esto está siendo espectacular Estoy guardando Reposiciones Pero no sé En qué momento Dejarla Rússi Rússi Que de momento Se aleja Rússi Que de momento Se aleja Y ahí está Renta En la recta Pepe Serrano Pepe Serrano Y Galactus Galactus Y Pepe Serrano Ahí tenéis A Galactus Ahí tenéis A Galactus Que va a intentar Lanzarse al interior De momento No le va a ser posible Porque Pepe Serrano Va rodando muy rápido Voy a recuperar La repetición Porque si no Lo hago reviento Hostia Vamos que otra repetición No era esta No 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 era esta Era cuando estaban Los tres Todos Atento Galactus Atento Galactus Pepe Serrano Pepe Serrano Galactus Pepe Serrano Rússi De momento Echando tierra de por media Aprovechando esos lances Que están teniendo ahí atrás Pepe Serrano Vaya como defiende Pepe Serrano Es un central Pepe Serrano Es central Mi Gentix Vuelta 14 De 21 Quedan 7 Se completan Dos tercios De esta derrota Lo tenéis Séptima posición Para él Séptima posición Para él Y Ruth De momento Que sigue echando tierra De por medio Intentando recortar Gap Respecto a la posición De Solite Snake Pero Solite Snake Parece que no se lo va a poner Nada fácil Y bastante alejado Están de momento Nueve segundos De diferencia No, Fonitex Intentando aprovechar El lances Que tiene delante Pero de momento Parece que no está al alcance Porque van rodando Un poquito más rápido Que él 3,1 segundos Lo distancian Décima posición Para Merideno Rodando absolutamente Un tierra de nadie Nueve segundos Y medio por detrás Y 14,4 9,4 segundos Por delante Perdón Y 14,4 Por detrás El piloto de STO Atentos McKinnon Un décimo 14,2 Por delante 9,9 Por detrás También rodando Un tierra de nadie Ahora mismo McKinnon El piloto Fan de Metallica Duodécima posición Para José Candela 10 segundos y medio Lo distancian De la undécima plaza Constituyada por McKinnon 12,6 segundos De diferencia Respecto a su actual Perseguidor Fraggle Fraggle Que ha vuelto a tener Que tener Ha vuelto a haber Algún tipo de problema Tiene el paragolpes Trasero Tocado Y cae hasta Décimo tercera plaza Y bastante alejado De la duodécima 12,3 segundos De diferencia 12,3 segunditos De diferencia Cerrando el parrillote Tenemos a Mark Cerrando el parrillote Tenemos a Mark Al piloto de Straight Avenue Ahí lo estáis viendo Y parece que Amar Ya se le ha puesto La carrera cuesta arriba Directamente Directamente Se le puso La carrera cuesta arriba Porque está a 49,7 segundos 49,7 segundos Un tiempo muy 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 alejado Primera posición Para Javi Que ha pasado Parada en Boxes Parada en Boxes Para Naskul Y Javi Que vuelve al liderato Atenas segundo Atenas segundo 13,4 segundos Subclotipa Boxes Dentro de Naskul 11,3 segundos 12,7 segundos Respecto a Atenas A sabiéndote Que los pilotos De los pilotos Que tiene por delante Tienen El neumático Con bastantes Más vueltas rodadas Ahora mismo Llevan 5 vueltas rodadas Los compuestos De Atenas y Javi Y atentos Javi 2,0,3,3 Se agencia El crono De momento Vuelta 16 De 21 Nos acercamos Al final Los pitos La mayoría La gran mayoría De pilotos Rodando Bastante Distanciados Rodando Bastante Distanciados Ahí lo estáis viendo Subclotipa Esta plaza Para él No,2 segundos De diferencia Podría dar caza A su compañero Solid Snake Ahí lo tenéis Subclotipa Que está recién Salidito de Boxes La séptima posición Para Pepe Serrano Pepe Serrano Que sigue manteniendo Esa séptima plaza Que no se la quitan Que no se la quitan Ni pagando Ni haciendo palanca Lo sacan de aquí Dice 3 segundos Respecto a la posición Respecto a la posición De Rush Otra posición Para él Galantzú Bastante cerca 1,3 segundos Buenas noches Cañón Guerrotas 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 Y aquí estamos En la guerrotita De Gran Turismo En las 2 series Con estos Red Bull Junior 2014 En este circuitazo En el autodromo De la Goma Giorgi Nos desplazamos A la cabina De Italia Millendi Para ver Este pedazo De espectáculo Ahí tenéis a Makin En 12,1 segundos De diferencia Por detrás Candela Por detrás José Candela Atento Merideno Intentando aproximarse Intentando recortar Ese gap Intentando colocarse En esa zona De rebufo De momento En ese segundo Se mantiene De momento En ese segundo Se mantiene Se mantiene Los dos pilotos Bastante parejos Bastante parejos Merideno José Candela Que intenta mantenerlo Fuera de la zona De rebufo Decimos Tercero Fraggel Ahí tenéis A Fraggel Remontando Remontando Todo lo que pueda Sal un poquito 7,7 segundos Y medio De esos 13 Y Marquez Por detrás No consigue Levantar Cabezas Se le puso La guerrota Cuesta arriba Pero como siempre Decimos Millendix A veces se gana Y a veces Se aprende Primera posición Javi Primera posición Javi Bastante seguro Bastante tranquilo Quedan 5 vueltas Bastante tranquilo 16,4 segundos De diferencia P7, P8, P9 Otra vez se vuelven a emparejar Otra vez se vuelven a emparejar Grande Brian Grande Brian Atento Galactus Atento Galactus Atento Rush Estás en radio Estás en radio Estás en radio con tu compañero ¿No? Pues un máquina Y como siempre Pepe Serrano Que mantiene Es que se mantiene Firme en esa séptima posición Qué pedazo de defensa Por parte de Pepe Serrano Lleva aguantando Tantas vueltas En esa séptima posición Que es espectacular Reteniendo Al arsenal Que le viene por detrás Al asedio Espectacular Pepe Serrano Espectacular Pepe Serrano Lo sabía Brian Lo sabía Estaba en tu cerebro Sabía que estabas En radio Con tu compañero Brian señores Es piloto de CSR También Y Ya me he imaginado Que iban en radio Y atento Porque ahora Galactus Se despega un poquito Galactus se despega un poquito Pepe Serrano séptimo Pepe Serrano séptimo Rus intentando Echarse encima De Pepe Serrano Pero Es que no sé Qué hace Pepe Serrano Menudo espectáculo O sea Para mí Uno de los pilotos del día Sería Pepe Serrano Si hubieran pilotos del día Pepe Serrano Es un seguro O sea Qué manera de defender Es que está siendo Asediado constantemente En todas las vueltas Por detrás Por detrás Galactus A ver Galactus Que ya sea Próxima Se pega Se queda pegadito Se queda pegadito Se intenta meter en el interior De momento no le sale bien De momento no le sale bien Rus que sigue por delante Rus que sigue por delante Atento Galactus Atento Galactus Que enseña el coche Enseña el coche Le dice Estoy aquí Se intenta meter al interior Pero Rus de momento Mantiene el ritmo Rus de momento Mantiene el ritmo Y Pepe Serrano Y Pepe Serrano que aprovecha Javi Rodando absolutamente tranquilo Vuelta 19 de 21 Se come el crono 2-0-2-9 Tiempos de Quali Rodando en tiempos de Quali Una Skull 12,8 segundos De diferencia Es el tiempo Que hay de diferencia Entre él y su Glotti Tenemos a Atenas En la segunda posición Y tenemos a Atenas En la segunda posición Los dos pilotos de Dai Y el piloto de Ten Factory De momento son Que están Completando este podio Atentos Solid Snake Atentos Solid Snake Y Mayoni Days Y por detrás Estos tres locos Que siguen aquí En este trío Esta guerra Que hay aquí atrás Esta pedazo de guerrota Mayoni Days Colocándose las placas Del Warzone Porque Solid Snake Se las está quitando Porque Solid Snake Se las está quitando Se sigue defendiendo De momento Solid Snake Se la prepara Se la cocina Solid Snake Se la cocina De momento Defiende perfectamente Defiende perfectamente Pero es bastante Considerable A comparación Con Solid Snake La degradación De ese compuesto De ese neumático blando Pero manteniendo Manteniendo esa posición Manteniéndose Bastante firme Pepe Serrano Galacto Rus Y Pepe Serrano En su disputa Personal En su disputa Totalmente personal La verdad que sí La verdad que Pilotazos Y Carrerón Gulti Princeso Exagerado 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 Ahí lo tenéis A Rus Ahí lo tenéis A Rus Porque se empieza A aproximar Es que Se empieza a aproximar A Serrano Pero es que se acerca Serrano empieza a echar Tierra de por medio Se acerca Serrano está Tierra de por medio Y así todo el rato Y así todo el rato Y atentos Porque Galactus Se aleja Atentos Porque Galactus Se aleja De momento De momento Pasa Pasa a ser Espectador De lujo En ocasiones Tiene que volver A recortar tiempo Y Pepe Serrano Que vuelve a echar Tierra de por medio Respecto a Rus Un espectáculo No, Jogniteis Que le sigue manteniendo Le sigue aguantando El pulso A Solite Snake Vuelta 19 de 21 Lago Mayor Italia Primera carrera De las dos series De la vuelta De vacaciones Estamos teniendo Que rota Sin igual Solite Snake Muy próximo Y atentos Mayoniteis Porque habría La puerta Abría la puerta Y Solite Snake Se asomaba Y Solite Snake Que se asomaba Esa puerta No es cool Que le consigue bajar Dos segundos Ya el tiempo De Atenas Le consigue bajar Dos segundos El gap De Atenas Javi Javi que cada vez Aumenta más Aumenta más Esa distancia 2,02 2,02 567 567 Como le dejéis más renda Y con los neumáticos Gastados O sea Ya me esperan Ya me esperan De momento De momento De momento rodando Tranquilo Esta segunda plaza Vuelta 20 de 21 Penúltima vuelta Para los pilotos Penúltima vuelta Para estos pilotos Cuarta posición Para su cloti Y 12 segundos 4 segundos Y medio Por detrás Y Solite Snake Que consigue arrebatar La posición A Mayonite Ace Veremos a ver Si lo podemos recuperar Ahí lo recuperábamos Y en la chical larga Le conseguía arrebatar La plaza Solite Snake Le arrebata La plaza A Mayonite Ace Y se coloca En esa quinta posición Consigue poner En un segundo Consigue echar un poquito De tierra De por medio Para intentar Agenciarse Esta Esta posición Séptima posición Pepe Serrano Pepe Serrano Que de aquí No lo saca Nadie Dice Otra posición Para Rush La novena Para Galactus Merideno Décima posición Para él Décima posición Para Marco McKinnon Para McKinnon Marco Décima plaza Para José Candela Intentando recortar tiempo Respecto a la posición De McKinnon 1,9 segundos Décima tercera posición Para Fraggel Que de momento No levanta cabeza Después del incidente Y cerrando el parrillote Mark El piloto Straight Avenue Que ya está En su última vuelta Y nos vamos Con Javi Nos vamos Con Javi Porque va a ser El primer Piloto En pasar Por meta Nos vamos Con él Ahí está Que me vuelvo Loco Cambiando Entre el teclado Y el mando Porque esa es otra El Gran Turismo Que hay veces Que la tecla Para meterte En la cámara interior Nos va Por un montón Pues ahí lo tenéis Mi Gentix Nos subimos Al coche De Javi Y lo acompañamos Hasta el final De esta recta Hasta el final De esta recta Y lo tenéis Se coloca Se mete en línea Se mete en la recta 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 Primera posición Primera posición Para Javi Para el piloto De estas motores Por la segunda posición Que va a ser Para Atenas Madre mía Javi 28 segundos De diferencia Respecto a la posición De Atenas Se comió el circuito Y bajó el tiempo A 2,0,2 5 Comiéndose el crono Tenemos Atenas Que va a entrar En la última curva A Nascull Que le recortó muchísimo 3,7 segundos Al final Nascull Después de esos 9 de diferencia Respecto a la salida De boxes Atentos Atenas Segunda posición Para él Segunda posición Para Atenas Segunda posición Para Atenas Y lo tenéis Pasar por meta Atentos Nascull Tengo lo cerebro 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 Y se suba El piloto Tenfator Y el piloto Nascull Cuarta posición Para Ase Va a ser Y es Y es Para Sucloti Ahí lo tenéis A Sucloti Se mete en la recta Señores Y cuarta Posición Para el piloto De las motores Por Quinta posición Para Soli Teney Que también lo celebra Sexta plaza Para Mayoni Days Que al final No pudo Mantenerle el pulso A Soli Teney Y el tenéis Sin gasolina Lo celebra También Séptima posición Para Pepe Serrano Que Ha protegido Esta séptima Plaza Con uñas y dientes Séptima posición Para Pepe Serrano Otra posición Para Ruz Novena plaza Para Galactus La décima posición Va a ser Para Marco No perdona Para Merideno Insisto En lo de Pepe Serrano Menuda manera De defenderse Se ha estado Defendiendo Durante 12 o 13 Vueltas Sin parar Después de partir Después de partir De una de las plazas De una de las plazas Que estaba por abajo Después de partir De una de las plazas Que estaba muy por abajo Lo tenéis Meridano Décima posición Para él Pasa por meta Un décima posición Para Maquine En dúo décima Para José Candela Décimo cuarta Para Mar de Strykabin Y décimo tercera posición Para Fraggle Señores Esto acaba así Esto acaba así Esto acaba así Javi, Atenas y Nacu Que se suben al podio Y me sacan el champán Y victoria 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 Para el piloto de las motores Sport para Javi Varellap Ahí lo tenéis Primera plaza para el piloto Que se hizo dueño Que se hizo dueño Del circuito Mi Gentix Se hizo dueño Del circuito Gran derrotas Que hemos visto Gran derrotas Que hemos visto Entre Nacu Nacu Atenas Y Javi Después por detrás Teníamos a José Serrano Teníamos a Galactus Yarrus También una guerrota Muy fuerte Teníamos también a Mayoniteis O Mahoniteis Que aún no sé Cómo se dice Lo teníamos también En una guerrota Muy buena Con Solitehne Que al final Solitehne Salió Salió vencedor En fin Espectacular Espectacular Lo mires por donde lo mires Lo cojas por donde lo cojas Lo mires por donde lo mires Lo cojas por lo de los Por donde lo cojas Uy están picando Están picando Pompom Pasa pasa en mano Pasa rubio Pasa pasa hermano No piques No tienes que picar Tete Merci por el follow Mahoniteis Eh bienvenida a tu casa Ah Mahoniteis Que pasa hermanito Me mató el ir a una parada Pues al final No te ha salido tan tan mal Te podría haber salido peor La verdad que Que ha estado bastante bien Tete Hostia cuánto tiempo Dice Kuldi al rubio Si la verdad que hacía tiempo Hola soy nuevo Bienvenido nuevo El Sevilla Aquí no lo damos Aquí damos el B El Sevilla aquí No se da Que dice mi Tete Pues aquí estamos De vuelta en las DAS Y yo también Mi hermanito Yo también te quiero Mi brother Hace falta que lo diga por aquí No es ni necesario Hasta la gente de aquí Lo sabe Hasta la gente de aquí Lo sabe Y el que lo dude Lo vamos a buscar a su casa Espectacular Sin más Me encanta la que es Roudich Vamos a ver si hay alguien Por ahí Y nos vamos Y nos vamos por ahí Yo supongo que alguien Habrá por aquí ¿No? ¿Alguien? ¿Alguien por aquí? Mira va Se la vamos a dar al calvo Bueno chavales Mi gente Está el calvo aquí Dándole guerrita también Vamos a apoyarlo al chaval Como siempre Gracias por estar ahí Gracias por vernos Gracias por seguirnos Por compartir Por suscribiros Y por donar Y por todo lo que hacéis Porque si no fuese por vosotros Mi gentix No estaríamos aquí Y lo sabéis Buenas noches Mi gentix Soy durísimos Buen rollito TV Buen rollito TV Buen rollito TV